Yo soy HDHDD 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 De que te haga la definición Guau, va y añado de nombre seguro Encima de los otros manotes Empezaste yo y fui solo por el dinero En videos cuáles son sus vinieros Hijo de puta, eres marica Y encima que fija detrás de unos videos Para que los haces, carajo lo digas Yo soy así, eres un guarro, asqueroso No pones de click para que puedas hacer conmigo El tercero de mí, subes las cebcinas Para subir un cita y luego alcanza a nuestro vecina Ja, 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 maricón Y luego dices, cómeme un cojón Te insultan, vaya a rayazo, no trabajas Te defiendes así, porque no sabes defenderte Ja, yo el HDHDD En un pollo, marica, porque eres quejita Te ríes de reces, insultas a los grandes Para ser famosos, y luego no llegas a un oso Yeah, Rose, yo soy Chávez Yo el HDHDD Ja, ja, ja Yo soy HDHDD Yo soy HDHDD Yo soy HDHDD Gracias por ver el video.